Son leyes de jurisdicción nacional de los Estados Unidos, pero de impacto internacional, porque le permite a los Estados Unidos hacer averiguaciones y coordinar con otros países, en los sistemas financieros de otros países, para perseguir e investigar a personas que trafiquen con droga, que sospechen que trafican con droga, o con otros delitos de naturaleza diferente. Los allanamientos que se realizaron este martes junto a la DEA, además de los pronunciamientos del procurador, se hacen justo después del comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que designó a César Peralta, conocido como César el Abusador, a Ramón Antonio del Rosario Puente, también conocido como Toño Leña, y a Kelvin Enrique Fernández Flacker, conocido como Coto, como traficantes de drogas importantes hacia los Estados Unidos. También se designaron bajo las mismas condiciones a Yael Rafael Jaques Araujo, alias Jaque Mate, Bernardo Antonio Valdés García, conocido como Papi Cris, Natanael Castro Cordero, Joan Alexander Martínez Ureña, Buarners Sánchez Nolasco, alias Warnell, y Carlos Ariel Fernández Concepción. ¿Pero qué implica esta ley? Ahora, ¿qué tienen estas normas de particular? Que impactan en todos los países y las imponen en todos los países donde ellos tengan esfera de influencia. De manera que en República Dominicana usted tiene este tema, y por ejemplo el sistema bancario que se llama financiero dominicano, está en la obligación, óyase bien, en la obligación, aunque una ley nacional los obligue a hacer reportes a agencias internacionales de los Estados Unidos, si éstas se los requieren por sospecha de evasión de impuestos fiscales en los Estados Unidos, que es un delito federal, o por el tema de lavado de activos, o por el tema de financiación del terrorismo, o tipos penales de naturaleza semejante. Y hay que precisar que hay tratados y convenios internacionales suscritos no bilateralmente con Estados Unidos, pero sí a nivel del continente americano y a nivel de la ONU, para hacer lo que se llama colaboración judicial internacional, mediante la cual se pueden hacer aportes y recabar informaciones, e incluso participar en operativos nacionales. De manera que si en este caso se afirma que había agentes de la DEA participando, se afirma que había agentes del Buro Federal de los Estados Unidos, del FBI participando y otras entidades, el tema quizás no deba llegar hasta ese extremo, de la parte operativa, pero la parte de la cooperación y la colaboración, influirse en información y proveer información, eso sí está consignado en varios tratados internacionales. Pero ya el tema de la participación en el operativo, eso va a generar bastante crítica de orden constitucional cuando eso vaya a un escenario que no tenga la presión y la presión que tiene un proceso cuando inicia. Porque entonces esta ley no contempla la presencia de agentes internacionales en estos allanamientos que se realizaron en el día de hoy. Es que esas leyes son de aplicación en el territorio norteamericano, solo que ellos la proyectan a nivel internacional. El caso, por ejemplo, de los embargos contra los gobiernos adversarios de los Estados Unidos. Ellos le imponen en su país, pero además de eso, empujan y presionan para que también tenga que acatarlas en otros países. Las sanciones por violaciones de la ley Kimping varían desde sanciones civiles de $1.466.485 por violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones de dólares. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la ley Kimping.